¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Geometry Dash. El día de hoy les voy a presentar el primer Nine Cycles que voy a mostrar en el canal, por cierto. No sería mi primer demo Nine Cycles porque ya me he pasado otro que se llama Problematic, pero ese no lo voy a mostrar porque es demasiado fácil. Este es un poco más complicado, pero no tiene mucha dificultad. Se llama Infinite Cycles. Este lo escogí porque me gusta mucho la música, entonces quería que la escuchen. Y es un nivel increíble, la verdad. Eso sí, es muy fácil, la verdad. Es un easy demo. Y tengo hasta el 35%, me lo he pasado. Tengo un montón de intentos porque antes no sabía jugar estos demos, pero ya los aprendí. Aquí tienen la ID, 1303, 78, 94. Espero que no me tarde mucho, pero es muy fácil. Voy a coger las tres monedas porque son demos fáciles y vamos a verlo en el modo práctica. Por cierto, es la primera vez que muestro, creo que, la música del modo práctica, si no estoy mal. Ahí está la primera moneda. Muy fácil. Y aquí empieza lo complicado. Esta parte es la que... Y me lo paso a la primera, no puede ser. Bueno, ahí están las dos monedas, como pudieron ver. Y la tercera está en el final. Aquí es pura memoria. No mames, me lo estoy pasando a la primera, vean. Ah, ya, bueno. Es que hable de más. Esta parte es fácil hasta que llegas aquí. Aquí es donde decido esa parte. Si me logro pasar esa parte, creo que me paso el nivel, la verdad. Bien. Esa parte se me complica mucho. Aquí es de acordarse, pero de seguro la voy a cagar cuando esté jugando. Y aquí todo está muy lento y es el demo más fácil de todos, creo ya. Y aquí soltamos. Muy fácil, la verdad. La moneda está al final, espero cogerla. No, perder, porque ahí sí me mató. Uy, esa parte. Ahí no hay que olvidarse, porque yo no me lo paso así. Lo que hago es esto en realidad. Eso. Siempre me olvido que hay que hacer eso. Y ahí es donde me olvido de subir. Bueno, aquí acaba la Inside Codes. Y aquí es el rayo del final. Ahí está la moneda en GG. Bueno, ahorita no aparece, pero creo que ahí está la moneda, si no estoy mal. Creo. Ocho intentos, como pueden ver, está muy bien platicado. Hay que pasar solo a la primera parte. Y de ahí hay que pasarnos un poco de Night Circles. Y de ahí lo demás ya es fácil. Esperemos no fallar. Vamos. Vamos, vamos. La música es increíble, como les dije. Ven. Ahí está, primera moneda cogida. Madre mía, ya empezamos con los fallos. Como pueden ver, esa parte la odio con mi vida. Madre mía, otra vez en el mismo puto lugar. Y en el modo práctica me lo pasé a la primera. Les recomiendo este demo si recién están empezando con los Night Circles. Porque la verdad es... Madre mía, es la tercera vez seguida. En el mismo puto lugar. Ya estoy manqueando mucho. Vamos a pasarnos esto. Ahora sí, esta es. Madre mía. Y ahora me bajo de mal. Chucha. Se está complicando el nivel. Vamos. No, no, no. Me subí muy rápido. Debo esperar un poco más. Ya les dije que esa parte es la que se me complica. Que sería la primera parte. Creo que es la parte más cagada del nivel. Pero no se necesita mucha concentración para pasarse a este nivel. Vamos. Voy a tratar de no fallar en el Night Circles para ya una vez que me pase esto. Tratar de pasármelo a la primera. Lo cual no creo que pase porque yo soy un puto manco. Muy bien. Vamos. Ahí viene. La canción, vamos. Infinite Power. Vamos. No falles aquí. Bien. Lo logramos. Ahora no hay que cagarla nomás. Qué perfección. Vamos. Belleza de nivel. Madre mía. Madre mía. Cómo voy a cagarla en una parte tan fácil. Ahora sí me pasé de pendejo. Nunca fallo ahí y vengo a cagarla en la parte más fácil. Pero ya 58% en el quinto intento o sexto no me acuerdo. Vamos. Hoy el agazo de mierda. Tan, 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 infinite power. Ese puto rayo de mierda. Vamos a concentrarnos un poco más. Bien, vamos Infinite Power Perfecto Power Es facilísimo Vamos, aquí no te choques arriba Perfecto Ya estamos terminando Me acordé, perfecto Power Vamos, ya estamos acabando a nivel La verdad creo que es un GG Si no la cago al final, por supuesto Y vamos Moneda Una canción increíble La verdad Dostiavo intento 3 minutos La verdad va a ser un video corto Pero ahí lo tienen Es un demo muy fácil como pueden ver 10 estrellas regaladas Y 3 monedas también Y aquí tienen mis intentos 1284 Soy man con 12 Tranquilos Debió a ver lo pasa en realidad En 600 intentos O 500 Es muy fácil de este nivel Ahí lo tienen Otro demo más Al canal Sería nuestro demo Número 16 Efectivamente A ver que dice Voy a agregar a este tipo Bueno ya ¿Cuántas estrellas tenemos? 1514 estrellas Y 349 monedas No me falta la verdad Y creo que ya no voy a seguir Cogiendo las manos Porque no necesito Pero no hace mal Me gusta Es como un desafío La verdad Es cierto en niveles Tan cagados Como ese de Forza Que me voy Jamás cogería la pinche moneda Espero que les haya gustado El video de hoy La verdad No me ha costado mucho este nivel Es para que se lo pase Cualquier persona Y deja tu like Si te gustó el video Y también Suscríbete al canal Mi canal Si quieres más videos Como estos Hasta la próxima Chao Chau